Música Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En la prosperidad En la adversidad En la salud En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y en la enfermedad Never felt my heart beat so wild While the sunset Sets the night on fire You and me here And it feels so right We got a beautiful story Every moment on and on We got a beautiful story And we've only just begun The best is yet to come The best is yet to come It's like running Through an open door Ahora les presento aquí al señor y señora Laura Vienta. Un aplauso. Gracias por ver el video. Apoio Fotografía en Filmmaker